Ok, vamos a ver un poquito, y yo creo que esto va a ser básicamente una recopilación de lo que hemos estado hablando. Por un lado, las tendencias de la industria automotriz y cómo hacerle frente. Ahí vemos por dentro un Tesla X, la conectividad y la digitalización son las tendencias de la industria automotriz. Por un lado, en el año 2012, el 2% de los vehículos traían telemática incluida. Esto es la capacidad que tenemos de poder hablar con el carro a larga distancia. En el año 2020, en Estados Unidos, se espera que el 90% de los vehículos traigan telemática incluida. Esto quiere decir que son 250 millones de autos tendrán telemática para ese año. Los que no estén preparados para este tipo de tendencias, pues van a ir perdiendo adeptos, van a ir perdiendo clientes. Los vehículos de hoy tienen accionamiento mecánico, combustible basado en hidrocarburos. Hacia el futuro ya estamos viendo más electricidad, más accionamiento eléctrico, y sobre todo más funcionamiento inteligente e interconectado. ¿Qué quiere decir interconectado? Quiere decir que nosotros podemos, a larga distancia, utilizando la web, como bien dijo el compañero de Napa, podemos diagnosticar lo que está sucediendo en un vehículo y esa tendencia va a seguir avanzando. Hoy en día, en el 2015, entre el 40 y el 50% de los costos de producción son electrónica. Tenemos de 70 a 100 módulos por vehículo con 100 microprocesadores y estos procesadores se van a duplicar en los próximos 5 años. Esto es en lo que tiene que ver con los vehículos. El usuario, y veo algunas caras jóvenes, algunas no tan jóvenes como yo aquí, pero el usuario del milenio y las generaciones anteriores, todo lo buscan vía web, todo lo buscan vía móvil. El 98% de incremento en consultas de los dispositivos móviles, cuando tengo un desperfecto en la carretera, validan la información con un profesional vía web, ya estos anuncios políticos pagados no funcionan. Las nuevas generaciones están compartiendo su experiencia vía web y la búsqueda del taller ideal en Estados Unidos ha subido un 38%. Para poder hacerle frente a estas dos cosas, en la realidad de nuestros mercados latinoamericanos, donde no tenemos desafortunadamente estándares como Europa y como Estados Unidos, aquí no hay un ASE que certifique los talleres, aquí no hay un IMI como el UK, entonces, ¿qué hacer? Y cuando capacitarse Yahoo ya no es una opción. Los mecánicos que no se capacitan y que no están en las nuevas tendencias van a tender a únicamente cambiar neumáticos y ya ni eso, porque ya están los neumáticos, traen un Tire Pressure Monitoring System, un TPMS. La respuesta a esto es poder trabajar en grupos. Poder trabajar en grupos que tengan las economías de escala suficientes para poder hacerle frente a los equipos originales que cada vez nos están complicando más la vida. Y entonces, esta tendencia que les acabo de decir de trabajar en grupos, pero con conocimiento local de cada uno de los países, es lo que nosotros le estamos presentando hoy, una plataforma que se llama Cachima System. Si no, de lo contrario, el concesionario va a ser el dueño de la información y nosotros no vamos a poder tener la oportunidad en los talleres independientes de hacer sentido de ella. Las tendencias son claras, el nuevo consumidor es claro. Es mejor trabajar en grupos. Bueno, el grupo Cachima System es una plataforma que nace de la incorporación de la red Fujimoto dentro de Federated Autoparts, que Federated Autoparts y sus afiliados forman el grupo de compra más grande del mundo en este momento con 15 billones de dólares. El señor Larry Pavin nos hace el placer de estar aquí. Él es el presidente de la parte norteamericana y está viendo personalmente cómo son los diferentes mercados latinoamericanos para personalizar las soluciones en español y en cada mercado. Larry, por favor, si te puedes poner de pie. En este momento, Cachima System tiene tres verticales. Estamos trabajando en una cuarta vertical. La primera vertical es la parte de autopartes. El objetivo es de entregarle a ese usuario final que cada vez está más sofisticado una posibilidad de participar activamente en el proceso de cómo reparar su vehículo, pero no con una solución enlatada que nos venga de otro país, sino con una solución que venga país por país. Por eso es que Cachima tiene oficinas en 17 países y en cada país que abre, abre una oficina local para poder dar la fuerza del grupo a nivel global una solución local. Entonces tenemos Cachima Autoparts, que es la primera vertical. Es el grupo de compras más grande del mundo, como le dije. Bueno, tenemos todo tipo de líneas de productos. Y tenemos nuestro catálogo, que lo vamos a explicar esta noche a las 8 de la noche en el Salón Contadora, que se llama el Federated Link. Y le vamos a explicar todas las bondades del catálogo. Además de esto, hemos formado por las diferentes alianzas que tenemos con el grupo la plataforma en línea más completa de entrenamiento para la capacitación de nuestros talleres. Nosotros no le podemos ofrecer al usuario final, que está mejor informado que antes y que nunca, no le podemos ofrecer un taller que nosotros no estamos seguros de que ese taller tiene la capacitación suficiente para poder hacerle frente al vehículo de que va a tocar. Entonces, esta es una certificación en este momento que está avalada por la Unión Europea. Ahora los Estados Unidos la están avalando también. Y son 21 módulos donde se cubre todo lo que es el sistema del Master Technician, todos los módulos que debe conocer. Esto, obviamente, luego se va a subir a un app. Y va a ser un app de búsqueda de los talleres que estén certificados a lo largo de la región. Y a eso se refiere la parte de la conectividad. La parte de la conectividad es una plataforma en español, nuevamente, donde se van a buscar aquellos talleres que tengan mecánicos certificados en todo el proceso y el programa de certificación de mecánica. Los talleres se van a caer calificando dependiendo si el 33% de los mecánicos están calificados, si el 66% están calificados o si el 100% de los mecánicos están calificados. Si tienen las herramientas y los equipos y a través de la parte de Cachima Auto Parts, por su alianza con Confederated y sus miembros, los vamos a dotar de todas las herramientas y todos los equipos que necesiten. Ahora estamos abriendo una cuarta vertical dentro de la plataforma que se llama Cachima Logistics, donde le vamos a poder entregar sus pedidos puerta a puerta. La idea es que cada país latinoamericano, muchas veces yo oigo cuando hablan de Latinoamérica y como yo he estado viajando en los países que no son México y que no son Brasil, hablamos como de una sola cosa. Y cada país tiene su realidad, cada país tiene sus características, cada país tiene su tropicalización, cada país tiene sus avances, sus virtudes, sus defectos, como todo el mundo. Entonces, la plataforma Cachima System trata a cada país como un país independiente, pero trabajando en grupos para poder alcanzar esas economías de escala que hoy en día son 15 billones de dólares. Muchas gracias. 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 Gracias.